qué tal muy buen día soy el doctor david garita y hoy les voy a hablar sobre los 5 pasos esenciales de la vida número 1 asimilar nutrientes para asimilar nutrientes tu cuerpo lo tiene que hacer a través de lo que ingieres lo que bebes y lo que respiras y esos nutrientes deben de utilizarse de una manera eficiente para mantener en equilibrio a lo que es tu organismo número 2 eliminar todo aquello que no te sirve entonces para eso tienen que estar existiendo los canales de desintoxicación libres ejemplo en cuanto al tracto digestivo el tránsito intestinal normal debe de ser máximo 16 horas qué es lo que significa que si tú eres de esas personas que hace 3 4 o 5 alimentos al día debes estar yendo la misma cantidad de veces al baño proporcional a los alimentos que estás ingiriendo porque porque hay fibras que no les utiliza tu cuerpo que tiene que desechar o hay materia que no es útil a tu cuerpo y tiene que desecharla por el otro lado está lo que es el equilibrio de los líquidos entonces tienes que estar orinando con esa cierta frecuencia también por otro lado están existiendo lo que es tu factor de respiración entonces tienes que eliminar a través de la respiración todo aquel dióxido de carbono y después está la sudoración en la sudoración para autorregular tu temperatura tu cuerpo tiene que eliminar lo que se encuentra en lo que son tu cuerpo entonces esos son factores de eliminación que tienen que estar las compuertas abiertas entonces para todas aquellas personas que dicen voy a someterme a una desintoxicación y son personas que son estreñidas o son personas que no van con esa frecuencia al baño porque retienen líquidos o son personas que no tienen una respiración óptima pues entonces lo único que van a hacer es remover tóxicos de un lado hacia otro lado después tenemos que para conservar la vida se necesita lo que es el crecimiento y este es a base de la reposición celular que significa esto que diferentes vamos a decir tejidos en nuestro cuerpo ok se van regenerando a diferentes fases diferentes tiempos ejemplo los glóbulos rojos se restauran cada 128 días lo que es tu estómago se restaura cada siete días la cubierta intestinal restaura cada 24 horas aproximadamente la restauración de tus articulaciones y huesos tiene un promedio de cada tres años aproximadamente sin embargo si quieres especificar en sí los huesos en sí un hueso puede tardar hasta diez años en restaurarse a sí mismo o sea si tú pudieras vamos a decir marcar esta célula y cuánto tiempo va a durar en tu estructura ósea vas aproximadamente 10 años y así todos y cada uno de nuestros órganos luego por otro lado tenemos lo que es el sentido de adaptación entonces en el sentido de adaptación entra lo que es va el sistema inmune el sistema inmune va a estar vamos a decir que confrontándose a ciertos efectos adversos que lo van a someter a que tenga que luchar y pararse y generar esa cuarta bola o magnitud de anticuerpos para enfrentar diferentes tóxicos bacterias hongos parásitos o en su caso virus pero lo único que hace es robustecer a tu sistema inmune hacerte más fuerte e inmune ante una variante cantidad de enfermedades y el otro es la reproducción en base a la reproducción es que nuestra especie garantiza la preservación de la especie entonces es muy importante que todos estos cinco factores se cumplan para lo que es esencial en la vida ok entonces en muchas ocasiones hablamos de una cosa que se llama la homeostasis y la homeostasis es la propiedad de un sistema que regula su entorno interno ok entonces lo hace a través de una variedad de mecanismos de dinámica de equilibrio y autorregulación para lograrlo entonces qué es lo que significa eso lo que significa es que no estamos así como que monótonos todo el tiempo sino ante vamos a decir una situación en donde nos genera una cierta alegría es normal que nos acompañe lo que es una aceleración lo que es un ritmo cardíaco disparado lo que es tal vez respirar con mayor rapidez lo que es tal vez aumentar lo que es el pulso lo que es segregar una cierta cantidad de glucosa en sangre ante una reacción inmediata porque recuerda que tenemos dos tipos de biocombustibles uno a partir de grasas otro va a partir de glucosa pero el que te ayuda a salir de la celera así rápido corriendo lo que tú quieras pues es la glucosa y el que te puede mantener a largo plazo así más estable pues es la grasa bueno pues yo los invito a que mediten sobre todos estos consejos que les estoy brindando y bueno si les gustó nuestro vídeo nos den like se suscriban a nuestro canal lo compartan y activen la campanita muchísimas gracias por su atención